Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos en CBS, pues estoy aquí para realizar mi primera compra de esta semana. Desafortunadamente, ayer domingo no pude venir a la tienda, pero aquí estamos para comenzar las compras de esta semana. Las ofertas comenzaron el domingo 15 de agosto y estarán vigentes hasta el sábado 21 de agosto. Tenemos algunas muy buenas ofertas para aprovechar esta semana. Si es que todo nos sale bien, hoy vamos a salir con productos súper baratos y con algunos productos que nos van a quedar completamente gratis. Así que acompáñenme a realizar estas ofertas. Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con productos gratis. Esta semana tenemos una buenísima oferta en productos Colgate. Incluye las pastas dentales de Optic White, total, max o dos en uno. Tienen precio en especial a 2 por 7 dólares y 98 centavos. Aparte compra dos, recibe 3 dólares en Extra Bucks, límite de 2 por tarjeta. Así que para esta oferta voy a elegir 4 pastas dentales. Voy a llevar 4 de estos productos Colgate Optic White Stain Fighters. Son los de 4.2 onzas. Dice aquí que califica para la promoción. Así que nos vamos a llevar 4 de estos productos. Dejen por aquí. Vamos a agarrar 4 para que les pueda yo explicar la oferta. Preción especial 2 por 7 dólares y 98 centavos. Así que por los 4 es un costo de 15 dólares y 96 centavos. Para estos productos tenemos cupones del fabricante que salieron en SmartSource 8.8 y los cupones son de 2 dólares de descuento en la compra en uno. Yo no tengo esos cupones de papel así que voy a usar cupones digitales pero lo ideal sería usar 2 cupones de papel de 2 dólares en la compra en 2. Como los cupones en el límite de 2 cupones idéntico por día van a usar 2 y van a utilizar un cupón digital de 4 dólares de descuento en la compra de 2. Una vez más yo no tengo esos cupones de papel así que voy a utilizar 2 cupones digitales. Voy a usar uno de 4 dólares de descuento en la compra de 2 y uno de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Así que en cupones digitales es un descuento de 7 dólares. Por aquí les muestro los cupones digitales. Tengo el de 4 en 2 y el de 3 en 2. Ya escaneé los productos y sí califican para estos cupones. Adicionalmente tengo cupón de la caja roja de 4 dólares de descuento en la compra de 16 dólares en productos colgate. Incluye cepillos dentales, pastas dentales, enjuague bocal. El cupón se ve así. Así que son 2 cupones digitales del fabricante, un cupón de la tienda. Después de cupones me toca pagar 4 dólares y 96 centavos. Nos regresan 6 dólares en XTbox por comprar 4. Haciendo las 4 pastas dentales completamente gratis, más ganancia de 1 dólar y 4 centavos. Oferta maravillosa. Ya que los productos de colgate nos dieron una ganancia de 1 dólar, vamos a aprovechar otra oferta en cuidado oral. Tenemos selectas pastas dentales o cepillos dentales de la marca de Crest con presión especial a 3 dólares y 49 centavos. Aparte compra 2, recibe 3 dólares en XTbox, límite de 2 por tarjeta. En mi tienda aún no quedan cepillos dentales que tienen esta presión especial, así que vamos a aprovechar con las pastas dentales. Vamos a agarrarnos dos pastas dentales. Por aquí me llaman la atención estos Crest con Scope. 3 dólares y 49 centavos por 2. Es un costo de 6 dólares y 98 centavos. Para esos productos tenemos cupón digital en la aplicación de CVS y el cupón es de 3 dólares de descuento en la compra de 2. El cupón se ve así. Después del cupón nos toca pagar 3 dólares y 98 centavos. Nos regresan 3 dólares en XTbox por comprar 2. Haciendo el costo final por las dos pastas dentales 98 centavos o tan solo 49 centavos por producto. Una vez más tenemos ganancia de un dólar en la oferta de Colgate que va a cumplir este costo. Y también les recomiendo que aprovechen mejor los cepillos dentales ya que esos suelen ser un poco más costosos. Regularmente podemos obtener pasta dental gratis, pero la voy a aprovechar ya que estoy por aquí porque como les digo, últimamente en mi tienda no hay mucho producto, así que vamos a aprovechar esta oferta. Siguiente oferta incluye varios productos participantes. La promoción es gasta 20 dólares, recibe 8 dólares en XTbox, límite de 6 por tarjeta. Incluye cosméticos de Revlon, cosméticos de Aume y productos de Mitchum y tinte de cabello Revlon. Así que varios productos incluidos. Tenemos estos productos por aquí. A compra uno lleva el segundo a mitad de precio, más los cosméticos están a precio regular. Así que para esta oferta voy a aprovechar con los cosméticos. Vamos a comenzar con cosméticos de Aume. Para cosméticos de Aume voy a agarrar dos paquetes de toallas desmaquillantes. Aquí en mi tienda creo que estos productos tienen precio de $6.49. Creo que no tienen aquí los precios. Tendré que verificar en la caja roja. Pero nos vamos a llevar dos de estos. Yo creo que me voy a llevar uno de cada uno. Estos son los Micellar, así que tal vez cuesten un poco más. Vamos a agregar un cosmético de Revlon, ya que también entran en la promoción. Y tenemos cupón del fabricante. Vamos a agregar uno de estos bálsamos que son exfoliantes. Es el Revlon Kiss Exfoliating Balm. Se ve así. Y creo que tiene precios regular de $6 y algo. Vamos a ver si es que por aquí nos dejas a ver el precio $6.99. Está alto en precio. Pero para este producto califica cupón digital que tenemos en la aplicación. Así que vamos a agregar uno de estos. Así que llevamos tres productos. Están un poco más caros de lo que yo pensaba. Pero aún así no los vamos a llevar, ya que estos productos califican para club de belleza. Las toallas desmaquillantes tienen precios regular de $7.29. Creo que porque son los Micellar. Y el Kiss Bomb tiene precios regular de $7.99. Por los tres productos es un costo de $22.57. Vamos a utilizar cupones digitales del fabricante para esta compra. Para las toallas desmaquillantes de Allmay tenemos cupón digital en la aplicación de CVS de $3 de descuento en la compra de dos productos para remover maquillaje de la marca de Allmay. El cupón se ve así. Para Revlon tenemos cupón digital en la aplicación de CVS y el cupón es de $3 de descuento en un cosmético de Revlon. Como les digo, este producto califica para este cupón. Dice que suya Kiss Bomb, pero ya escaneé el producto y sí dice que califica para el cupón. Así que esperamos que sí se aplique. Adicionalmente yo recibí cupón de la caja roja de $3 de descuento en la compra de $16 de cosméticos. Así que vamos a utilizar tres cupones. Después de cupones nos toca pagar $13.57. Nos regresan $8 en Extra Bucks por gastar $20. Haciendo el costo final por los tres productos $5.57 o tan solo como $1.86 por producto. Recuerden que estos productos son cosméticos así que califican para Club de Belleza. Con esta compra ya estaré cerca de los $30. Siguiente oferta nos va a traer más productos gratis. Esta semana tenemos selectos productos de Irish Spring. Incluye el Body Wash y los jabones de barras paquete de 6 con presión especial a $2 por $8. Aparte compra dos, recibe $2 en Extra Bucks, límite de 3 por tarjeta. Así que para esta oferta vamos a agarrar estos Irish Spring Body Wash. Yo voy a agarrar el original. Así que $8 por dos. Para estos productos tuvimos buenísimos cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com. El cupón es de $1 de descuento en la compra en uno. Yo tan solo logré imprimir uno de estos cupones, pero pueden utilizar dos de estos. Para el segundo producto yo voy a utilizar cupón digital que está disponible en la aplicación de CVS. Es de $1 en la compra en uno. Así que en cupones del fabricante es un descuento de $2. Adicionalmente yo recibí dos cupones de la caja roja de $2 de descuento en los productos de Irish Spring. Voy a utilizar dos de estos cupones. El primer cupón es de $2 de descuento en la compra de Irish Spring Body Wash o el paquete de barras de $6. Y el segundo es de $2 de descuento en la compra de dos sozos por Irish Spring. Así que un descuento adicional de $4. Después de cupones me toca pagar $2. Nos regresan $2 en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo los dos jabones de cuerpo completamente gratis. Oferta maravillosa. Para esta oferta vamos a agarrarnos dos productos de Chic. Primer producto va a ser este Chic Intuition. Tan solo queda el Sensitive Care. Vamos a agarrarnos uno de estos. Para completar los $15 vamos a agregar un rastrillo desechable para hombre. Vamos a agarrarnos este Chic Extreme 3. Así que precio en especial $8.99 y $5.99. Por los dos productos es un costo de $14.98. Para esos productos tenemos cupones digitales en la aplicación de CVS. Para este producto aquí que es un rastrillo de Chic Huskensime tenemos cupón de $4 de descuento en la compra en uno. El cupón se ve así. Y para rastrillo desechable tenemos cupón de $3 de descuento. Incluye el producto Chic o Skintimate. En cupones de fabricante es un descuento de $7. Adicionalmente yo recibí cupón de la caja roja para los Chic Intuition. El cupón es de $4 de descuento en la compra de rastrillos o cartuchos de Chic Intuition. Así que después de los tres cupones, los cupones del fabricante, un cupón de la tienda, me toca pagar $3.98. Nos regresan $5 en Extra Bucks por gastar $15. Haciendo los dos productos completamente gratis, más ganancia de $1.02. Otra oferta maravillosa. No podía faltar el café esta semana. Saben que soy amante del café. Esta semana tenemos selectos productos de Nescafé o Starbucks con presión especial a $5.99. Incluye el café instantáneo Nescafé clásico, el café granulado de Starbucks de 9 a 12 onzas, los K-Cups de 10 y el Cold Brew de 32 onzas. Yo quería aprovechar esta oferta con el Cold Brew de Starbucks o el café instantáneo de Nescafé porque rápidamente les comento que se descompuso mi máquina de Keurig. Así que al momento estoy utilizando café instantáneo, pero como pueden ver, aquí sigamos sin productos. Aquí no hay nada de Nescafé instantáneo, café instantáneo. Así que voy a aprovechar con el Cold Brew de Starbucks. Incluso estaba yo buscando algo diferente, tal vez el sabor original, no sé. Este dice que es Caramel Dolce. Así que vamos a ver qué tal está. No hay ningún otro de este Cold Brew. Me interesaba también el café frío. Quería llevarme uno de este y un café instantáneo. Pero bueno, justo quedan dos de estos productos de los Starbucks Cold Brew. Como les digo, es Caramel Dolce de 32 onzas. Se ve así. Así que $5.99 presión especial. Por los dos, es un costo de $11.98. Para estos productos de café, yo recibí cupón de la caja roja de $2 de descuento en la compra de $8 de productos de café o té. Así que después del cupón, nos toca pagar $9.98. Haciendo ese el costo final o tan solo $4.99 por producto. Que se me hace buenísimo precio. Esta es la botella de 32 onzas. Y también miren, su precio regular es de $12.49. Así que $4.99 se me hace buenísimo precio. Ok, mis chicos y mis chicas. Por aquí tenemos la compra de hoy. Tenemos carrito lleno. No es una compra grandísima, pero sí estoy muy contenta porque llevamos varios productos gratis y con ganancia que van a cubrir el costo de otros productos. Espero que al final tan solo estemos pagando un poco por los cafés de Starbucks y los cosméticos de Aumé y Revlon. Bueno, por aquí tenemos todos los productos. Solo voy a estar utilizando un cupón del fabricante de papel, que es el cupón de Irish Spring. Este que tenemos por aquí. Todos los demás cupones son cupones digitales que encontramos en la aplicación de CVS y cupones personalizados que ya envié a la tarjeta, al igual que los extra bucks. Así que voy a realizar dos a tres transacciones. No tengo muchos extra bucks esta semana. Así que espero recuperarlos poco a poco. Ya regresaré el día de mañana o el día miércoles para realizar más ofertas en cuidado de belleza. Solo que como no cuponé ayer domingo, como que me siento un poco perdida, quiero sentarme a organizar mis cupones. Rápidamente les comento que la semana pasada tomé vacaciones de mi trabajo. No fui a ningún lugar. Simplemente decidí tomarme algunos días del trabajo porque pues no he tenido unas vacaciones o un descanso del trabajo. Así que tomé unas vacaciones del trabajo la semana pasada. No estuve trabajando la semana pasada, pero como vieron, pues aún así seguí haciendo mis videos aquí en YouTube cuponeando. Así que decidí tomarme el fin de semana para tomar un descanso. Por eso es que no cuponé ayer domingo, pero pues ya vamos a ponernos al corriente y a regresar a las ofertas. Así que estén pendientes a los videos de esta semana. Y pues sí, vamos a realizar las ofertas y les dejo saber cómo nos va. Terminamos las compras de hoy. Todo nos fue muy bien. Tuvimos dos cupones adicionales que se nos aplicaron a las compras, pero también hubo un cupón que no se me aplicó. Al final tan solo terminamos pagando por un poco de los cosméticos de Alme y Revlon y por los cafés. Así que vamos a ver cada transacción. Primera transacción fue en los cosméticos de Revlon y Alme. Aquí tenemos los productos. Incluso el Kiss Bomb costó $6.99 por alguna razón. Yo estaba diciendo $7.99. No sé por qué, pero ahí nos ahorramos un dólar de más. Los cupones que se aplicaron fueron cupones digitales. El de tres en cosméticos de Revlon. El de tres en dos en productos desmaquillantes de Revlon. Y también se aplicó el de tres dólares de descuento en cosméticos de Alme. Así que un descuento adicional de tres dólares. Pero lo único es que aquí no se aplicó el cupón de la caja roja. El cupón de la tienda de tres en 16 en cosméticos. Así que al final pues terminaron al mismo precio y un dólar menos. Porque como les digo, yo en las calculaciones había dicho $7.99 y cuesta $6.99 el Kiss Bomb. Así que nos fue muy bien con esta oferta. Creo que al final quedan los productos como a $4.57. Por aquí yo les dejaré totales. De ahí tenemos la segunda transacción que incluye los productos de Colgate y de Chic. Aquí todos los cupones se aplicaron perfectamente bien. Tenemos los productos Colgate. Los Chic. Y de ahí tenemos los cupones digitales. El de tres en dos. El de cuatro en dos. El de cuatro en uno. Tres en uno. Cupones de la caja roja para Colgate. Para Chic. Así que todos los cupones se aplicaron perfectamente bien en esta transacción. Todos los productos salieron gratis y con ganancia. Y por último tenemos los productos de Irish Spring, de Starbucks y de Crust. Ahí tenemos los productos. Cupones que se aplicaron. Tenemos cupón de papel de un dólar en Irish Spring. El digital. De ahí como pueden ver tenemos el cupón para cuidado oral de Crust y Oral-B. Tenemos el de tres dólares y también se aplicó el de un dólar. Ahí tenemos los cupones de la caja roja para los Irish Spring. Cupón de la caja roja para café. Así que un descuento adicional de un dólar para Crust. Al final los Crust terminaron gratis. Así que tenemos los productos de Irish Spring gratis. Los Crust gratis. Tan solo pagamos por los cafés de Starbucks. Así que esta fue la compra de hoy. Al final creo que cada producto nos va a quedar como a centavos ya juntando todos los productos, todos los cupones que utilizamos, extra bucks que recibimos. Así que espero que esta compra les ayuda en algo, les de ideas para sus compras. Como siempre muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye. Chau.